Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Y que sin duda, él nació en Argentina, pero un boliviano quien hoy comparte con nosotros su música y su talento. Cristian Alejandro del Río Martínez con nosotros. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal? Un placer estar acá. La verdad que me siento muy halagado. Y un saludo inmenso a toda la gente que nos está mirando en este momento. A continuación vamos a ver su ficha biográfica de nuestro invitado. Querido Cristian, vamos a retroceder unos añitos para que nos vayas comentando a nosotros y a la amable audiencia de Avellala Televisión. ¿Cómo eras de niño? Bueno, la verdad que de niño siempre me llamó mucho la atención lo que era la música. Mi primer recuerdo que tengo musical era ponerme a todos mis peluches y mis muñecos ahí al frente mío. Y yo me subía en la sillita como si estuviera en un auditorio y me ponía a cantar. ¡Qué lindo! Y de ahí en adelante mi madre y mi abuelita se dieron cuenta de mis actitudes musicales que tenía. Y mis recuerdos, aparte de lo que es la infancia normal de un niño común y corriente, eran siempre estar de clase de aquí, allá y no sé qué. Me preparaba mi leche caliente, todo para irme de la clase de natación a la Academia Honner, donde fue que empecé justamente. Y bueno, toda mi vida se desarrolló en realidad en torno a lo que es la preparación de un artista. Es mi vida la música, yo no sé nada más que sale fuera de eso. Claro, y eso es lo más importante. Y lo bueno que tu mami y tu abuelita vieron en ti el talento y bueno, todo talento tiene que estar pues también trabajado para llegar a ser lo que hoy en día eres. Tal cual. Y que eso sin duda se muestre en cada una de tus presentaciones. ¿Cómo eras en el colegio, Cristian? En el colegio la verdad las materias que me gustaban eran bastante buenas, pero en las otras no es que sea malo, pero decía, bueno, tengo que pasar ahí. Por pasar, claro. Y hasta a mi madre no le gustaba eso, ¿no? Ella quería un promedio un poquito más elevado y bueno, me esforzaba un poco, pero la verdad que en lo que sí me gustaba es donde le ponía énfasis en lo otro, bueno, ya está. Claro, ¿no? En música me imagino que eras capísimo. Sí, pero te cuento, tengo una anécdota bien chistosa, que un año cuando estaba en sexto, en esa época era sexto de primaria, en un trimestre me aplazó el profe de música. ¿Y por qué? En música. Era porque teníamos que hacer los himnos, ¿no? Anotar todo y no sé, me faltaban unos cuantos, que no era pura redacción de esa. Y me aplazó con 34, sobre esa época era sobre 70, ¿no? Y mi mamá hizo tremendo escándalo y todo. Y bueno, ya después el siguiente fue que me desquité porque ya era con instrumento. Entonces agarré la guitarra y listo, hasta mejor que el profe, ¿no? Y ya está, Tomás. Qué genial, me agrada la idea esa, ¿no? Sí, ¿no? Uno tiene siempre algunas cosas que hacen que los profesores también no presentemos y se molestan y todo aquello, ¿no? Claro. ¿Cuál era la materia que te gustaba más? Me gustaba mucho inglés, la verdad. Ya. Me gusta mucho hablar otros idiomas y bueno, inglés la verdad que me la pasaba muy bien. Siempre me ha gustado poder comprender un poquito más cómo es el lenguaje de las personas en otros idiomas y todo. Y me la pasaba de maravilla. Era una materia que de verdad me gustaba mucho. Qué lindo. Sí. Qué bien, entonces. Y ¿cuándo comienzas ya a trabajar mucho más de manera profesional en el canto? ¿Jovencito? La verdad que ya empecé seriamente a mis tres años de edad. ¿Tres años? A los tres años. Todos los días, durante media hora, he estado durante un año prácticamente pasando clases. Hay cortitas, como te digo, media hora, todos los días. Ah, desde los tres años. Sí, para poder presentarme y mi debut fue a los cuatro. Me acuerdo, era mi prekinder, en el Florinícol, me acuerdo. Ahí fue donde canté un pasodoble muy bonito que se llama Doce Cascabeles. Qué lindo. Y ahí fue mi primer encuentro con el público. Y de ahí, hasta el día de hoy, no he parado más. Estaba en el conservatorio, en diferentes ensambles, en el colegio que también armaba grupos y tal. Y bueno, donde ya empecé a ganar dinero, seriamente, porque mi mamá no quería que yo cobre antes de la mayoría de edad. Claro. Había posibilidades. Trabajé mucho también para lo que era el Miss Chiquitita antes. Cada año. Cuando eras niño. Desde niño hasta mi adolescencia trabajé. Y ellos... Ibas y cantabas en el Miss Chiquitita. Claro. Y ellos... ¿Allí de Argentina? No, acá en Bolivia. Y bueno, querían que ellos retribuirme económicamente, porque eran muchos años que estaba ahí. Pero mi madre dijo, no, pero el último año, cuando ya me estaba despidiendo, ya estaba con la voz cambiada. Ellos tuvieron un detalle muy bonito. Me regalaron un reloj Citizen, pero de esos, así de alta gama. Pero brutal, fenomenal. Y se lo dieron a mi papá, porque el último año que me presenté, también mi padre cantó en ese evento. Y me dieron un reloj, pero hermosísimo, que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Y a partir de los 18 años ya fue que empecé a trabajar ganando un dinero, ¿no? De manera profesional en la orquesta Swimbali. Ah, mira, qué genial. Uy, no, la Swimbali, extraordinaria también, ¿no? Sí. Mucha trayectoria tiene esta orquesta y es conocida a nivel nacional e internacional, ¿no? ¿Cuál ha sido el escenario cuando eras chico que te llamaba la atención? Me gustaba mucho el teatro municipal, pero cuando realmente tuve la conciencia de que estaba en un lugar serio y presentándome ante un público que estaba escuchando todo, fue cuando tuve el privilegio de poder cantar junto a Zulma Yugar. Wow. Ella estaba buscando en la Academia Jones a algún niño que pueda cantar junto con ella en uno de sus conciertos en el año 1995. Y bueno, tuve la fortuna de haber sido elegido y me presenté tres días ahí con ella, lado a lado. Cantamos la canción Háblame del Mar Marinero, me acuerdo. Y fue algo muy hermoso. El primer día que fue el debut fue todo muy seriecito, todo bien y ya salió muy bien. El segundo día también hicimos lo propio. Y el tercero igual tuvo, tengo una anécdota muy linda con Zulma. Estábamos cantando y bueno, se ve que ese día, no sé, capaz había algún conflicto de tiempos y tal, todo. Y Zulma empezó a cantar el tema y cantó también mi parte. Y se dejó a mí colgado ahí en pleno show. Y yo siendo niño, bueno, lo único que tú, no podía seguir porque no sabía la parte de ella. Y yo le digo, Zulma, acabas de cantar mi parte, le dije así en pleno escenario y toda la gente, ajá, así, todo vivo. Ah, virá. La gente aplaudió todo y arrancamos de nuevo, ¿no? Es una anécdota muy hermosa que hasta el día de hoy ella se acuerda y todo. Tuve el honor de verla nuevamente en uno de mis conciertos. ¿Cuántos años tenías? Diez años, tenía diez años. Diez añitos. Y me vi con ella y se acuerda ella de esos momentos, todo. Yo también le agradezco porque pude ver de primera mano, de primera fuente, cómo era llevar un concierto con músicos profesionales y tal. Fue una experiencia muy hermosa, la verdad. ¿Te ponías nervioso cuando eras niño? Mucho, hasta el día de hoy, pero el día de hoy son esos nervios. Yo le llamo a mis amigos los nervios buenos, que es el nervio que el artista tiene de poder salir y mostrar lo que tiene. No es esos nervios que te va a comer y que no vas a poder hacer nada. Eso ya no, más bien ya no. He tenido que pasarla fuerte para que se me pierda eso. Pero no, ya no. Pero esos nervios siempre, hasta el día de hoy. ¿De adolescente qué te gustaba escuchar? La verdad que muchas cosas. Entre esas, algo que está fuera totalmente de mi estilo. Escuchaba mucho Marilyn Manson. Wow, imagínese. Estaba de moda esa época el tema. De bienes por pipa, de bienes por pipa. Y bueno, me encantó su disco, la verdad, su estilo y todo. Y un tiempo lo seguí mucho a él, ¿no? Después me metí a lo que eran los Rolling Stones. Una época un poquito de rockero, la verdad, de mi adolescencia, que me gustaba mucho escuchar el rock clásico y algunas cosas que estaban de moda también en mi tiempo. Y cuando ya sales bachiller, obviamente, tú ya tenías una carrera musical. ¿Qué es lo que se viene a la cabeza? ¿Qué dices? ¿Voy a estudiar música, canto o me voy por lo que tengo entendido que has estudiado Derecho, no? Así es. Bueno, yo estaba estudiando ya en el conservatorio y ya estando en el colegio. Terminé el conservatorio cuando ya estaba en mis primeros años de universidad. Y bueno, decidí también estudiar Derecho. Uno por darle también una satisfacción a mi abuelita, a mi mamá, que querían que estudie aparte otra carrera. Derecho muy sabiamente, me decían, y no es por menospreciar mi arte de la música, que lo amo tanto, pero bueno, en la pandemia hemos visto claramente que los artistas le hemos pasado, pero de la patada. Entonces me decían, en alguna situación que pueda aparecer en la vida, como esta que apareció, por ejemplo, es necesario que tengas alguna otra carrera más. Y bueno, yo me aboqué a lo que eran las leyes y tal y todo, y me gustó muchísimo. ¿Ejerces? Muy poco, muy poco, la verdad. Intenté ejercer en un principio, pero como ya tenía una carrera de músico funcionando, había en ocasiones que me salió una gira a media semana, de lunes a jueves y todo, yo tenía audiencia un miércoles. Y algunos compañeros míos trabajaban conmigo de la universidad, entonces hacíamos los procesos en conjunto, pero al final no me dio. Y bueno, después me tuve que enfrentar también con la parte de la corrupción que existe lastimosamente en lo que es el derecho. La justicia, ¿no? Y no me gustó bastante, para nada, no me gustó para nada. Tuyo es los escenarios, las luces, el aplauso de la gente. Sí, sí, yo decía, no le va mucho eso a un artista que esté ahí peleando de esa manera y tal. Entonces, para hacer algunos contratos, algún proceso, algunas cosas chiquitas, sí ejerzo. Pero tuve esa también, esa bendición que me dieron mis padres de poder salir también profesional en otra carrera aparte de la música. Claro. Y tengo entendido que también actuaste, incursionaste. Así es, la actuación, y sin querer le cumplí un sueño a mi padre. A ver, cuéntanos, por favor. Mi papá tenía toda la intención que yo sea actor. Y mi padre, bueno, gracias a los contactos que él tenía y todo, él era muy amigo, y esto me pareció una historia así de película, pero cuando me mostró su agenda, recién le creí. Él era amigo de artistas, de directores de cine de Estados Unidos, Tim Burton, por ejemplo. Y yo no me la creía y me dice, ah, vení, vení, vení. Me decía, sacaba esa agenda, ¿qué dice aquí? Buscá y dirección y todo, y lo tenía así en la agenda y todo. Y me decía, hijo, yo quiero que tú seas actor y si depende de mí, yo te puedo mandar a Estados Unidos y que hagas tu carrera y todo. Y yo no lo veía muy factible, pero bueno, ya está bien, así adolescente, dale. Claro. Normal, sí. Su sueño de tu papi seguramente era ser actor. La verdad que no, pero él quería que yo sí sea actor. Y años después, ya cuando tenía 24, 25 años más o menos, estaban buscando un cantante que pueda actuar. Necesitaban para una obra, precisamente alguien así, porque no estaban encontrando un actor que cante. Entonces, más fácil va a ser buscar al revés. Y bueno, me invitó Biafra Saavedra para poder formar parte de su evento. Biafra, claro. Y bueno, ahí es donde arranqué haciendo primero teatro popular con ella. Y a la par me salió justamente a hacer comedia musical del Rey León. Pero al mismo tiempo, fue algo muy bonito. Y bueno, de ahí en adelante, empecé a hacer algunas comedias musicales y también un poco de teatro formal. Hasta películas me ha tocado hacer. Y yo, la verdad, que me siento muy feliz. Respeto mucho a los actores. Te vimos en Engaño a Primera Vista, ¿verdad? Así es. Ahí hice un pequeño cameo. También hice una película para una productora. ¿Olalia? O'lalia, sí, de una directora norteamericana, de Amy Hesker, donde necesitaban igual, un cantante que pueda actuar. Tenía que hacer de un flamenco ahí que cantaba y tal y todo. Y bueno, salió muy bonito. Qué genial. Y sin querer queriendo, también me metí en lo que es la actuación, que la verdad me gusta mucho. Lo disfruto bastante. Bueno, tenemos un tremendo artista en nuestro programa referentes. Les voy a pedir una pausa comercial, porque al volver estamos con nuestro sector de tertulia. Y, por supuesto, también vamos a tener una invitada especial, que es parte de la familia Cristian del Río y, por supuesto, de nuestro medio de comunicación. Pausa. Aguárdenos, que ya estamos con mucho más de referentes. Gracias por su preferencia. Gracias a la gente que nos escribe en las redes sociales y que nos acompaña sábado a sábado en su programa referentes. Está con nosotros Cristian del Río. Y, querido Cristian, nosotros hemos puesto tu fotografía toda la semana. Y la gente va escribiendo en nuestra página del canal. A propósito, le hacemos la invitación para que nos siga a Via Yala TV en Facebook. Y la página principal, www.aviayala.tv.bo. Ahí tiene toda la programación, no solamente referentes, sino todos los programas que produce nuestro medio de comunicación. Y, bueno, la gente va escribiendo. Hemos recibido muchas preguntas, muchos saludos. Te quieren muchísimo de todos los departamentos del país. Y, Anita Murillo, te mando un abrazo gigante y dice, ¿cuál es tu mayor defecto, Cristian? Creo que mi mayor defecto es ser un poco caprichoso en mis cosas. A veces, por ser caprichoso, cometo errores, ¿no? Entonces, y creo que va casado también con una virtud, porque yo soy obsesivo. Hasta que me salgan bien las cosas, lucho y lucho y lucho. Y ahí a veces se me mezcla con el capricho que tiene que salir y todo. Y a veces, no, cometo ahí errores, ¿no? Bueno, hablando de errores, yo cometí uno ahorita, porque mi productora me dice, primero tienes que hacerle brindar. Es que la hermenéutica del programa es que si no te gusta una pregunta, no quieres responder, pues nos tomamos un sorbito. Ah, vale, vale. Así es. ¿Por qué brindamos antes? Yo creo que por la salud, ¿no? Es lo más importante. Sin salud no hacemos nada. Salud. Me dijeron en el anterior programa que no hay que hacer chin-chin. Me traje una entrevista de Estiquete y Protocolo y le dijo, no. Y le dije, pero en Tarija y en Bolivia, todos, cuanto más suene la copa, mejor. Claro, salud. Vino de productores tarijeños este proyecto. Muy bueno. ¿Te gusta el vino? Sí, sí, la verdad que me gusta bastante. Ah, qué bien. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice Valeria Salinas? ¿En Bolivia se puede vivir de la música? La verdad que sí. Es muy sacrificado y como lo decía hace muchos años y hasta ahora lo sostengo, el jugar música, el hacer música es como jugar ajedrez. Tienes que saber mover muy bien tus fichas para que te funcionen bien las cosas, porque es muy complicado y especialmente en un estilo alternativo como el que hago yo, que es flamenco, donde el público, si bien agradezco y tenemos una movida flamenca buena, no se va a comparar nunca con otro género, ponte que es muy comercial, donde lo vas a escuchar hasta en quermeses, en teatros, en todo lado, ¿no? Entonces uno tiene que jugar muy bien sus fichas para que te pueda salir y gracias a Dios, hasta el día de hoy, yo sí puedo vivir de la música. Qué bueno, eso es lo más importante. Ana Belén Tejerina, te mando un abrazo gigante desde Cochabamba, dice, un abrazo, ¿cuándo vas a estar por acá cantando? Pregunta Ana Belén. En Cochabamba, tenemos lindas presentaciones, vamos a estar del 24 al 26 justamente de noviembre allá. Ah, mira. El 24 estamos en La Tirana, estamos haciendo un evento específico ahí para recaudar fondos, así que la estamos invitando y el 25 y 26 estamos celebrando los 50 años de la maestra Marta Estívaris, una grande de allá de Cochabamba y vamos a estar tocando nosotros, Manfaril Gitano y desde Argentina también un amigo bailador está llegando para hacer un show súper grande, así que no se lo pueden perder. Ana Belén, tienes que ir, ahí lo vas a ver a Cristian del Río también, disfrutar también de su música y de su talento. Ella pregunta y dice, ¿eres celoso? Ahí te van a poder responder más tarde, yo creo que no, creo que dentro de lo normal, ¿no? Sí, tranqui. Pero sí, sí, la verdad que bastante tranquilo. Edison Velarde, desde la Ciudad del Alto, te manda un abrazo gigante, dice que sigue tu carrera. ¿Y cómo te definirías como músico? Como muy trabajador, eso sí, trabajador, me encanta a mí, hasta Paco de Lucía lo decía, ¿no? El talento simplemente es un 10% y el 90% es el trabajo. Y obviamente soy consciente de que nací con un talento, que heredé el talento de mi familia, de mi padre, de mis ancestros y todo, pero si no fuese el trabajo que llevo, lo primordial de mi vida, no podría haber llegado a donde estoy llegando y tengo que seguir creciendo, estoy muy consciente. Yo empecé de la manera dura, cuando empecé a los 18 años y a cantar profesional en la Swimbalee, como lo mencioné, la gente era un poco dura conmigo porque estaban comparándome con mi papá. Y era una sombra y un árbol, pero gigantesco, ¿no? Entonces me obligó a mí mismo a estudiar más de lo que tenía que haber estudiado para poder llegar por lo menos a un nivel respetable, ¿no? Y bueno, me acostumbré a eso. En el medio flamenco me dicen el curro, ¿no? Que es el que trabaja mucho. Soy el curro del río, entonces trabajo demasiado, demasiado para poder salir y sacar buenas cosas. Cuando doy un show, estoy consciente que al público le voy a entregar algo bueno. Eso sí. De la Swimbalee me gusta el tema tabaco y ron. Claro, con Bebita Rocha que lo cantamos. Llegué una vez, claro, llegué una vez de vacación aquí en Año Nuevo y mis tías, te mando un saludo a mi tía Daisy, me dice, vamos este Año Nuevo al Hotel Presidente. Yo estaba pues jovencito, ¿no? Y ahí estaba tocando y creo que estaban todos ustedes ahí. Claro. Y además una presentación extraordinaria. Salud. Salud. Por el curro del río. A ver, hoy he tenido muchas féminas que han escrito, te cuento a la página. Ah, mirá vos. Mirá vos, he hecho el dedo porque estaba ahí. Bueno, María Eugenia Rivero te manda un abrazo gigante desde La Paz y dice, si tendrías que ser otro cantante, ¿quién serías? Uy, difícil pregunta, pero me encantaría ser Mario. Dentro del ambiente flamenco, que me perdonen mis colegas, porque bueno, hablar de él decía mucho, ¿no? Me gustaría ser Camarón de la Isla, lógicamente, o en guitarra Paco de Lucía, ¿no? Y dentro de lo que es la música popular, oh, me encantaría ser Luis Miguel, la verdad. Obvio. Segurante, cantante, yo la admiro muchísimo. Sí, sí, sí. Pero más me voy por el flamenco, la verdad. Más que eso, sí. A ver, otra pregunta. Mary Jane Ayoroa, te mando un abrazo gigante de La Paz y dice que no se pierde ninguna de tus presentaciones. Ah, muchas gracias. Pregunta, Cristian, ¿sabe cocinar? Sí, me gusta mucho cocinar. ¿Qué cocinas, Cristian? Me gusta mucho hacer milanesas argentinas, me encanta. Se está riendo por allá, yo creo que me la estás charlando, ¿no? No, cocino bien y me salen bien, modéstia aparte, pero tengo un problema. Ensucio demasiado, tengo que hacer una milanesa y ponte, me das este espacio y allá termina todo el pan, toda la cosa así. Es terrible, ¿no? Cuando cocino, ensucio demasiado, pero me sale bien. Muy bien, otra salud por los hombres que cocinan. Está bueno, Cristian, salud, salud. Perdí mis preguntas, ahora sí. Karen Centellas, igual, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias, seguramente. Y dice, ¿cuándo hay presentaciones en La Paz? Pregunta. Esta noche, si tienes tiempo, estamos en el Centro Cultural Telonius. Están estrenando justamente ellos un tablao que lo hicieron específicamente para Manfari el Gitano. Vamos a estar con Cantuta Cabur en el baile. Y aquí te vas rapidito. Así es, así que están invitados todos, esta noche vamos a estar ahí presentándonos en el Centro Cultural Telonius, que se encuentra en San Jorge al final de las 6 de agosto, frente al surtidor. Ahí estamos, así que no se lo pueden perder. Nos vamos de acá entonces juntos. Así es. Para disfrutar de tu música. A ver, Micaela Morales, te mando un abrazo gigante igual, dice. Con absoluta sinceridad, Cristian, ¿eres fiel? Claro que sí, claro que sí. Totalmente, claro que sí. Y agarró la copa automática. Saludos, ole por los fieles. Ole, vamos. Casi muchas señoritas que nos escriben, mandan saludos al programa. Gracias a la gente que nos manda también su cariño. Bueno, Eliana Parada pregunta, ¿estás en una relación actual? Claro que sí. Y ahora justamente viene una sorpresa muy importante, que ya lo vamos a ir adelantando de poquito, con una persona que amo, que es mi compañera de vida, y a alguien que admiro muchísimo por todo lo que hace y lo que representa. Muy bien, eso es importante, ¿no? Vamos a hablar ya de ese tema. Bueno, querido Cristian, has resumido muy bien y has podido responder las preguntas de nuestra audiencia. Perfecto. Así que, un salud por eso. Está con nosotros Cristian del Río. Ahora sí nos toca el sector de Bitácora. Conoceremos un poquito más de las postales que hacen el recuerdo de su vida de nuestro invitado. Gracias. Continuamos con más y en este sector de Bitácora, querido Cristian, te vamos a pedir que prestes mucha atención a la pantalla para que puedas ver también varias imágenes, fotografías tuyas, y nos vayas comentando ya a nuestra audiencia igual. Lanzamos, por favor, producción, la primera fotografía. Si la podemos poner acá, adelante. Muy bien. ¿Quiénes son? Ah, son las personas importantes de mi vida, fuera de mis hijos, fuera de mi esposa. Está ahí mi mamá, que la ven ahí con su vestido un poquito rosa, creo que es ese color. Ya. ¿Qué se llama tu mami? Gloria. Gloria. Gloria Martínez. Y al lado está la persona que más amo en esta vida, que es mi abuelita. Abuelita. ¿Qué se llama? Mi abuelita Betty. Ah, ¿sigue viva tu abuelita? No, lastimosamente ya no. Ya en unos días más se recuerda un cumpleaños más que hubiese pasado aquí y ella es la persona, cuando le digo, fuera de todos los seres queridos que tengo, la que más amo en la vida y la persona que más me ha amado a mí. Es mi todo. Ella en mi disco último que tengo le hice dos canciones, una que se llama Me Haces Falta, que son las sevillanas, y otra que se llama Amor Eterno, que son unas bulerías que se las dedico a ella con todo mi amor. A ver, la siguiente imagen, por favor. Tu padre y tu abuelo. Así es, ahí está mi papá, mi papito también, que lo... Parece, ¿qué se llama? Luisito Rey, ¿no? Tiene la facha ahí. Sí. Creo que cuando era joven que se aplicaba Olor contigo. Claro, sí. Varios amigos me decían lo mismo, ¿no? Mi papá, que lo amo igual, que lo extraño todos los días de mi vida, que ha sido un gran referente, no solo musical en mi persona, sino personal. Aprender de él, de sus actitudes, de todo lo que él tenía. Soporta la música, sobre todo, en la sociedad boliviana. Así es. Y con todo mi amor. Y al lado también está otro referente importantísimo en mi vida, mi abuelito Walter, Walter Isaac Martínez Iglesias, era el nombre de mi abuelo. Y bueno, me está mostrando la excepción de mi mamá, todas aquellas personas que ya partieron a la presencia del Señor. Yo estoy seguro que cuando a mí me toque partir, voy a estar también ahí con ellos, que los extraño y los amo con todo mi arma. Claro. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí tu familia. Sí, re chiquito mi Joaquín. ¿Cómo creció? Ahí está mi esposa Laura, Laura Bush. Ah, mirá. Está mi hijito Joaquín. Y bueno, atrás, sin querer queriendo, también está el bisabuelo de mi hijito, el expresidente Germán Bush. Qué bonita la imagen, qué linda. Sí, sí, mirá, mirá. Cuatro miembros de la familia ahí. Bueno, y ahora sí, te voy a poner una pregunta y quiero que te tomes tu tiempito. ¿Qué le dirías a la persona que vas a ver en la siguiente imagen? Ahí está. Ah, mirá. Esos son mis inicios. Cristian del Río de Joven, de inicio. Sí, ahí estoy justamente a las poquitas semanas de que nació Manfari el Gitano, justamente en 2008 ahí. Y bueno, decirle a ese Cristian que estamos yendo por donde él había pensado, estamos yendo a buen ritmo. Obviamente se puede mejorar mucho más y estamos en busca de eso. Gracias a Dios todavía seguimos con fuerza, seguimos relativamente jóvenes. Así que, pues nada, decirle a ese Cristian que el camino que él ha pensado lo estamos cumpliendo de buena manera, a buen camino y buen rumbo. Muy bien, buen rumbo, buen camino. Bueno, ¿te imaginabas tú de niño llegar a donde has llegado, Cristian? Siempre quise hacerlo. Y más que nada, cuando escuchaba las canciones de mi papá, era algo, pero indescriptible. Escuchaba sus canciones y empezaba a temblar el cuerpo porque mi papá tenía una voz y una presencia tan impresionante que yo quería llegar a ser igual que él, ¿no? Obviamente mi padre es historia acá en Bolivia, en lo que es un gran referente. Y bueno, jamás uno va a poder compararse con semejante artista. Pero dentro de todo he hecho mi camino yo por mi lado con el flamenco, todo, y gracias al apoyo de la gente veo que, y la respuesta de ellas, veo que estoy haciendo un buen camino, ¿no? Entonces, esforzarme por ser mejor y lograr más cosas. Eso es lo más importante. ¿Tienes algún proyecto en mente a futuro? La verdad que... ¿A futuro cercano? Sí, la verdad que con el proyecto de flamenco sinfónico que lo sacamos justamente en septiembre para celebrar 14 años de Manpariel, fue un concierto que le gustó tanto a las personas que lo replicamos en Cochabamba y estamos con ideas de poder seguir haciendo giras alrededor. Te comentaba esta cámara que por la cantidad de los músicos que son y todo, el proyecto es caro, ¿no? Sale bastante, la verdad, poder llevar adelante a 22 músicos de aquí para allá, de aquí para allá. Pero estamos logrando las gestiones para poder lograrlo y mi meta próxima es poder festejar los 15 años de Manpariel Gitano en algún otro país, ¿no? Donde puedan ver... En realidad ya conocen que acá en Bolivia se hace flamenco. Eso es algo que te lo digo con orgullo. Como Manpariel hemos luchado tanto que hemos dado a conocer al mundo flamenco en general que acá también se hace ese género. Y bueno, la idea es poder presentar el proyecto flamenco sinfónico, sentir flamenco de Manpariel Gitano en otro país. Estoy preparando todo para que Dios mediante en septiembre podamos hacer este mismo concierto que lo presentamos acá en Bolivia en otro país. Claro, que eso es lo más importante, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué Manpariel Gitano? Manpariel Gitano es una... Manpariel es una palabra en caló, lenguaje que hablan los gitanos, que significa ángel. Estaba yo buscando un nombre que le pueda venir bien así al proyecto flamenco que quería. Y bueno, obviamente hay esa esencia gitana y estaba buscando algo que lo represente bien, ¿no? Y qué mejor forma de describir a tanto aquellos que tenemos sangre flamenco como aquellos no, como ese ángel que te llega, ¿no? Claro. Ese ángel que es Manpariel, ¿no? Eso es lo más importante. Estamos viendo imágenes ahí igual de tu sinfónico, ¿no? Sí, ese en realidad es un videoclip que hice de una canción donde justamente igual ahí está metida de actriz mi esposa, que tocando el violín, que ella no toca el violín en realidad. Y la verdad que se agarró muy bien del papel y de los movimientos en ese mismo día. Actriz total, ¿no? Sí, sí, muy bien, le salió muy bien. Todo por el proyecto, ¿no? Muy bien. Sí. Qué lindo. Bueno, escuchamos un poquito el video, por favor, y ya que has hablado de tu esposa, la vamos a presentar en sociedad, en la audiencia. Todo el mundo también la conoce. Laura Melissa Busch Vargas, escritora, maestra y bailarina. Escuchamos el video, por favor, y volvemos con más de Referentes. No vuelvas más. Esa balada, qué extraordinaria, espectacular. Sí, Cristian, me gustó mucho. Muy lindo. Espero que nuestra audiencia también esté disfrutando de todo lo que estamos hablando acá en Referentes, con, yo lo decía, un tremendo cantante. Te conozco desde que yo igual llegué a La Paz y ya estaba trabajando en los medios. Ibas a hacer promoción de tus eventos. Igual he sido parte, siempre he seguido tu cartelera para poder disfrutar de tu música. Muchas gracias. Y, bueno, en esta ocasión, bueno, en mi canal de YouTube trato de poner los aportes propios, ¿no? Las composiciones. No vuelvas más. Fue un tema que lo saqué justamente porque, aparte del flamenco, una temporada, cuando salió la serie de Luis Miguel, bueno, estaba haciendo también balada con algunos colegas, igual músicos. Y fue una temporada muy bonita porque, bueno, hacíamos covers de este gran artista, de los grandes de la música. Y, bueno, decían, no solamente quiero presentar covers, entonces saqué este tema para que también sea un aporte propio, ¿no? Bueno, pero estás muy bien acompañado. Si me acompaña, por favor, la imagen. ¿Quién está con nosotros? Laura Melisa Butch Vargas, escritora, maestra y bailarina. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿Qué tal? De poder estar acá con ustedes. Y, bueno, sobre todo... ¿Quién es el joven que está a tu lado? Explica, explica. ¿Quién es? Bueno, es mi esposo. Lo conocí bailando flamenco. Ah, mira. Pero yo no hago flamenco, me dedico al tango. Ya, tú te dedicas al tango, ¿sí? Así es. ¿Y cómo conquistó tu corazón aquí, Cristian del Río? Y, bueno, cantando, cantando. ¿Te dedicaba a las canciones? Sí, sí, algunas al oído también. ¿Como cuáles? Pasar el... Yo no le hago mucho, canto, pero no soy como vos, experto, ¿no? Pero, ¿sabes qué temitas así para que puedas tener una linda esposa? Gracias. Bueno, hay uno de ellos, en realidad, que se lo compuse directamente para ella, que ha sido el tema principal con el que dimos a conocer nuestro último disco, como Afarí Gitano, el nuevo disco. La canción se llama Te Amaré. Sacamos el videoclip oficial y con ese hicimos la gira nacional e internacional con ese tema. Un poquitito. Que es justo para ella. ¿Un poquitito lo contamos? Claro que sí. Vamos, así a capela, vamos. Vamos ahí. ¿Qué me hiciera mi mundo sin ti, sin tu amor? Bravo, muy bien, Cristian. Bueno, la hora está con nosotros porque tienes un proyecto igual independiente. Aparte de ser maestra, de ser bailarina, tienes una pasión por el tango. Así es. La gran pasión que tengo por el baile, por el tango, me llevó a escribir un libro. Bueno, hace siete años comencé a investigar sobre el tango en Bolivia y su relación con la historia de Bolivia. Sí, ¿y por qué te motiva eso? ¿Por lo que tú bailabas o querías conocer un poquito más las raíces del tango en nuestro país? Bueno, estudié un profesorado en tango y folclore argentino, en Argentina. Y bueno, eso me llevó a conocer mucho más sobre teoría, sobre historia. Y decidí investigar más sobre el tango acá. Todos conocemos al tango Illimani de Néstor Portocarrero. Es el segundo himno de la ciudad de La Paz. Y tuve curiosidad por saber por qué un tango es tan importante en nuestra ciudad, o por lo menos parte importante del conurbano de la ciudad de La Paz. Se podría decir que es como el segundo himno de La Paz. Así es. Cada 16 de julio, cada 20 de octubre, se escucha el tango Illimani. Y eso también te llevó a que puedas conocer los orígenes, todo aquello, ¿no? Así es, así es. Todos sabemos que el tango es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, del UNESCO, y que fue escrito en el año 2009. Pero Bolivia también tiene su aporte, gracias a los jóvenes, gracias a ustedes, que son parte de todo este género musical que hace que nuestro país también esté muy bien representado con ese género. Por supuesto que sí, gracias a autores como Néstor Portocarrero, que escribió el tango Illimani, Cielo Paseño, Canillita, y otros tangos que están plasmados en este libro, que le he presentado este año, se llama El tango y su incursión en Bolivia. Y se han recabado alrededor de 25 partituras de artistas bolivianos y argentinos que han escrito a las ciudades del país y a las bellas tradiciones bolivianas. Ah, mira, qué genial. A ver, lo podemos ir a un género. Sí, tenemos algunas partituras de tangos. Ah, con imágenes también. Sí, algunas imágenes, sobre todo el tema de las partituras, ¿no? Hay partituras de Humberto y Porres Salinas, también de artistas. Y digamos, si alguien puede leer las partituras viendo tu libro, podría... Claro que sí, son tangos inéditos, que en realidad nunca se han tocado. Nosotros hicimos un arreglo el año pasado, que está en el canal de Cristian, Cielo Paseño. Qué genial, qué lindo, Alma Paseña. Alma Paseña, Lágrimas de un tango. Todos son tangos que se han escrito antes, durante y después de la Guerra del Chaco. Ah, mira, o sea, hablamos de 1935. Sí, por supuesto. Entre esa época. El tango fue inspiración para los soldados que asistieron a la Guerra del Chaco. Ya. Porque allí se escribieron muchos temas en torno al dolor, a la nostalgia fuera del hogar y a la tristeza que se vivía en aquel momento en Bolivia. ¿Cómo traducimos una danza muy reconocida en Argentina y la llevamos a este género literario? Y aún cuando más vamos viendo que son personas que podrían haber escrito, no sé, otro género más tradicional nuestro, pero que han ido fusionando en aquella época, ¿no? De nuestras raíces con ese género internacional. Exacto, hay muchas fusiones con cueca y hay muchos tangos que se denominaron tangos incaicos, que incluso artistas argentinos compusieron tangos incaicos, ¿no? Entonces se fusionó esta música con la música boliviana y se le hizo parte del repertorio nacional, así es. Vamos, vamos, ¿cómo es, no? Se va desarrollando el género musical. Es parte del importante intercambio cultural con el argentino. Claro, cómprenlo, por favor. El tango y su incursión en Bolivia tiene una investigación espectacular, sobre todo ese trabajo extraordinario de recopilar los datos, imágenes, fotografías. Así es. Realmente es un aporte que todos deberíamos tener, no solamente los que nos gusta la música, sino la gente que nos encanta leer, tener en tu biblioteca personal un libro como este, pues ayuda muchísimo también para que conozcamos. Y en la misma charla de los amigos, ¿no? Es decir, te cuento que hay gente que ha escrito, ¿no? En esa época del tango, y lo tengo, ¿de dónde sacaste esa información de este libro del tango y su incursión en Bolivia? Sí, incluso hay personas que compraron el libro el día que ella hizo la presentación oficial y me decía, no, mi papá era un referente del tango, que no sé qué, y su padre estaba ahí, ¿no? En el, una señora que se acerca, claro, porque hay investigaciones que hizo a los familiares de la gente que ya no estaba, por Néstor Puerto Guerrero, por ejemplo, todo, igual a las nuevas generaciones que están haciendo tango, de igual manera está ahí su sentir, todo su conocimiento y todo. Y es una investigación bastante completa, muy interesante, que va muy casada con la historia de Bolivia, porque mucha gente dice a veces, lo mismo que conmigo con el flamenco, ¿no? El tango, pero hay un género extranjero que no sé qué. Argentina. Gracias a la universalización de la música, el tango, el flamenco, el jazz, el blues, el reggae, ya no son géneros que han nacido en una sola, en un solo país y una sola cultura, ya es parte del mundo. Entonces, hay referentes e historias muy importantes bolivianas que tienen que ver con el tango. Además, tu experiencia como bailarina, pues ayuda mucho a que puedas palpar también cada una de lo que tú has armado y de la investigación que has realizado. Por supuesto que sí, el último capítulo, sobre todo, que habla sobre el papel de la mujer en el tango, la mujer ya no está fuera de ningún ámbito, y bueno, del trabajo que actualmente hacemos con Tango Sur, ¿no? Bailamos entre mujeres, hacemos coreografías solamente de mujeres, y bueno, es un género donde se nos permite adornar y lucir. Claro, que eso es lo más lindo, ¿no? La sensualidad del tango, sobre todo en las mujeres, es espectacular. Así es. La mujer lleva la sensación. Así lo has contestado tú bailando a ella, él cantando y tú bailando. Sí, la verdad que mirándola bailar ha sido algo espectacular. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que la viste? Claro, sí. Mira, ha sido una casualidad. A nosotros nos contrataron la Escuela Alhambra para un festival que iba a haber en Perú. Ya. Y teníamos que ensayar y todo, y bueno, yo llego al ensayo y me fijé en ella. Así había un montón de chicas. Todas lindas, pero te fijaste en ella. Muy hermosa y dijiste, ella va a ser mi esposa. Incluso me metí ilegal al Perú para llegar acá, verla, todo es una anécdota. Es que yo tenía un show antes y ellos se fueron antes, la delegación de Bolivia se fue antes. Y el primer día no importaba que nosotros no estemos porque era solo la presentación de las delegaciones. Entonces yo toqué todo y les digo a los chicos directos del show, vámonos, vámonos. Cuando estábamos en la frontera, el policía de Bolivia no quería abrir la frontera porque le hacía frío. No, chicos, vámonos así nomás. Les digo, nos fuimos así y nos agarró la policía en Perú, ¿no sabes? No. Y así ilegal me metí todo y bueno. Todo por amor. Sí, sí, ahí la encontré y fue algo muy bonito. Muy bien, Cristian. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, por ahora en mis redes sociales o si buscan en las páginas de Laura Bush Tango Bolivia van a poder encontrarlo. Pronto va a estar en todas las librerías del país y también en la Escuela Boliviana de Tango y Milonga Tango Sur que queda acá en la calle 9 de Obrajes. 9 de Obrajes. El contacto directo también en WhatsApp, el 701-31510, les reitero, 701-31510. Ahí nos dicen del libro todo y nosotros vamos y se los dejamos a domicilio. El generador de caracteres 701-31510, 701-31510 pueden llamar por favor para poder adquirir este tremendo trabajo literario, sobre todo esa investigación por un género que es muy importante, que ha aportado y que desde nuestro país también, gracias a las generaciones anteriores y estas, pues está trabajándose muchísimo, ¿no? En aquello es muy lindo hablar de tango, de la danza, del talento que tenemos los bolivianos. Así es, hay muchas escuelas de tango aquí en La Paz, deben ser unas 10 escuelas, entre ellas está la Escuela Tango Sur, donde yo trabajo y bueno, donde se admite gente de toda edad, desde los más pequeños hasta los más grandes, vienen a bailar tango y vienen a disfrutar de un abrazo. Muy bien, ¿sabes bailar tango? No, no, de bailar ni me hables. Tú flamenco. En las cuerdas flamencas sí, pero si puedo evitar a toda costa bailar, mejor para mí. Bueno, vamos a ir, te agradezco mucho Laura, te quedas con nosotros porque quiero cerrar este programa con música. Vamos primero a un video musical, me dice mi productora Guarita, por favor, y de ahí volvemos porque quiero tenerlo en vivo y en directo. Sonido directo va a estar con nosotros, Cristian del Río, ya para cerrar nuestro programa. Bueno, y este video fue realizado en la época de la pandemia, ¿no? El trabajo que tú mencionabas antes también de poder continuar haciendo lo que más te gusta, pese a todo lo que vivía el planeta. Así es, y bueno, justamente en esa época de la pandemia estamos viviendo mucho lo que era la parte digital, ¿no? Entonces estábamos haciendo, en ese videoclip está una colaboración con Elena Botica, que es una cantadora española de Toledo, ella desde su tierra, ahí cantando, y bueno, hicimos el trabajo en conjunto de ese videoclip, ¿no? Yo desde la distancia acompañándole un poquito y por tanto. Cristian, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Me encantaría que me recuerden como una persona que ha dado todo para que el flamenco se desarrolle y sea un estilo, pero potente acá en Bolivia, ¿no? Eso es lo importante, que no se pierda. Antes de mi persona había flamenco, ¿no? Pero siempre lo menciono, era pasivo, ¿no? De temporada en temporada salía. Como Anfariel hemos hecho que cada fin de semana en algún lugar de Bolivia o en el extranjero va a haber flamenco como Anfariel Gitano, ¿no? Entonces hemos hecho un aporte importante a esto y es un género que está funcionando. Y cuando yo ya no esté, quiero que igual cada fin de semana hayan flamencos acá que estén tocando normal. Laura, ¿qué le puedes decir a Cristian del Río? Bueno, le agradezco por todo el apoyo que siempre me ha estado brindando. Es lindo tener un artista en casa, un artista que me apoye y que me entienda, ¿no? Muy bien. Gracias, Laura, por venir. Y felices, al igual que todos, de esta tremenda producción literaria que estás sacando al público. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Qué rápido ha pasado el tiempo en su programa Referentes. Nos vamos, como siempre, agradeciéndoles por su preferencia, porque nos escriben, nos hacen llegar su cariño a través de las redes sociales. Estamos en Avia Yala TV, en la cuenta personal, igual, arroba Oscar de León Romero, nos pueden acompañar. Y vamos a cerrar con broche de oro en esta edición de Referentes. Cristian del Río y este tema que es impresionante, La Cita. Adiós, Olivia. Hasta el próximo sábado. Vas y siéntate, tranquilízate. Al fin y hasta aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Bien, desnúdete ahora y apaga la luz un instante. Y es el amor, ¿cómo lo haces con esos sopantes? Te juro que hoy es la última vez que te dudas de mí, que me engañes. Y fueron mis manos que te escribieron la carta. Y ha sido mis celos que me pusieron la trampa. Y en mi corazón me llora de pena por dentro. Pero te dejo y te abrazó para siempre, mi amor. Imagínate, que yo no soy yo. Que soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Bien, desnúdete ahora y apaga la luz un instante. Y es el amor, ¿cómo lo haces con esos sopantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Y ha sido mis celos que te pusieron la trampa. Y en mi corazón es que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre, mi amor. Y es el amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!